Está nuestra primera invitada, se trata de Isabel Albo, socia de GLZ Abogados, especialista en derecho fiscal, y es que a partir del próximo año pues hay cambios en todo lo que se refiere al Código Fiscal y entre otras cosas la autoridad estará digamos que facultada para notificar a través del buzón tributario sobre un proceso de adeudo y por supuesto embargo a contribuyentes deudores. Isabel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes Rogelio, Juan Carlos, ¿cómo se encuentran hoy? Muy bien, preocupados por todos estos temas fiscales, siempre en la víspera de un año nuevo pues esta revisión que se hace a la forma como debemos tributar pues debe de ser de todo el interés de contribuyentes de todos tamaños. Isabel, coméntanos, ¿qué sería desde tu punto de vista lo más destacado que está en puerta en lo que se refiere a nuestra obligación de pagar impuestos? ¿Qué tal? Pues miren, como bien decían ustedes hace un momento, este año ha sido un año con varias reformas fiscales, no solo una sino con varias, que entrarán la mayoría de ellas en enero del próximo año, a partir del primero de enero tendremos que cumplir. Quizá creo que resaltando las más importantes pues está esto del buzón tributario, que a partir del buzón tributario también nos pueden notificar actas de embargo. Y el tema de la carta a aporte, creo que son las dos cosas que vienen con más fuerza para entrar en enero del próximo año. Claro. Ahora, explícanos, danos a detalle qué es esta cuestión de embargo, porque yo ayer vi mucho revuelo y también a lo largo del día de hoy he visto mucho revuelo en redes sociales, la gente no entiende. ¿Cuáles son los datos y los puntos importantes que tú crees que la gente, la audiencia que nos escucha el día de hoy tiene que saber? Perfecto. Pues miren, les comento un poquito cómo va a estar todo este tema para el próximo año. Una vez que la autoridad nos revisa o ejerce algún tema de facultades de comprobación, ya sea acerca de una visita domiciliaria o de una revisión de gabinete, nos entrega un escrito que se le llama eso un crédito fiscal. Eso es lo que realmente se le debe al fisco después de la auditoría, ¿no? Es decir, cuando el fisco nos hace la auditoría nos determina un crédito fiscal. Ese oficio todavía no es vinculante, es decir, todavía no nos exige la autoridad pagarlo hasta después de 30 días. Es decir, la autoridad nos da 30 días para pagar ese adeudo que tenemos con el SAT o bien promover algún medio de impugnación que pueda ser algún recurso de revocación directamente ante el SAT o el famoso juicio contencioso administrativo que se hace ante el tribunal. ¿Dónde viene ahora la diferencia para el próximo año? Que antiguamente para que nos pudieran realizar algún embargo o pedirnos ese cobro de manera coactiva, lo tenían que hacer de manera personal. Es decir, el SAT tenía que hacer una diligencia de manera personal en el domicilio del deudor, es decir, del contribuyente que le debe. ¿Cuál es el cambio ahora? Ahora el cambio viene en que únicamente es necesario entrar a la página del SAT, a nuestro buzón tributario, y ahí encontraremos el oficio donde nos están solicitando el adeudo. Ahora, si nosotros no cumplimos con ese adeudo fiscal en un periodo de tiempo y agotamos un procedimiento, entonces ¿qué sucede? El SAT puede proceder a embargarlo. Y eso también, ahora el cambio es que lo vamos a conocer a través del buzón tributario y no como antiguamente lo conociamos a través de diligencias o visitas en el domicilio del deudor. Claro, esto de alguna manera, Isabel, pues viene a subsanar una falta de personal en el SAT para poder, digamos, que realizar auditorías, estas visitas domiciliarias que nos comentan y, por supuesto, generar todo este proceso, digamos, que litigioso para recuperar lo que se le debe al fisco. Correcto, el cambio vino yo creo que a raíz de la pandemia, porque como ustedes bien sabrán, en la pandemia no suspendió el SAT ningún tipo de actividades y seguía pues buscando la recaudación de todas las maneras. Hace ya muchos años se habilitó el buzón tributario, pero quizá no se utilizaba para todo lo que estaba habilitado o para todo lo que era. Únicamente se utilizaba para subir contabilidad electrónica y alguna que otra información con el contribuyente. Ahora que sucede, el SAT se da cuenta que con todo el tema de la pandemia, pueden ellos seguir recaudando y pueden seguir ahora sí que con este famosísimo terrorismo fiscal al contribuyente directamente por medio de un correo electrónico. Entonces, yo creo que es un efecto de la pandemia el que ahorita se utilice el buzón tributario para estos temas. Mencionas este término terrorismo fiscal, ¿realmente es correcto llamarlo así estos cambios? Porque al final del día lo que buscamos y ha sido señalado en distintas partes a nivel internacional que México sí necesita incrementar la tributación, necesita encontrar la manera de que pues se paguen los impuestos que son necesarios, pero realmente esto es parte de un terrorismo fiscal. Al final del día, pues creo que solamente este tipo de medidas, o al menos esta medida en específico, pues busca que la gente sí cumpla con el adeuda que puede llegar a tener con el SAT. Y al final del día, lo único que va a cambiar es que en lugar de ir una persona a verlo, pues tiene que revisar el buzón tributario como tal. A ver, lo llamamos terrorismo fiscal porque al final del día platicamos mucho que las únicas personas que el SAT está encima de ellos son siempre las personas que están dadas de alta, ¿no? Ahorita también viene con la reforma una serie de dar de alta a la mayoría de las personas que tienen 18 años en adelante en el registro federal de contribuyentes. Esto es lo mismo, ¿para qué? Para que el padrón aumente. ¿Por qué? Porque si no únicamente estamos ahorcando, por así decirlo, a los mismos contribuyentes. Eso es por eso que ahora le llamamos ese tema terrorismo fiscal. Y más que nada también porque las nuevas reformas se quedan muy ambiguas y faltan muchas cosas por regular. Entonces, el estar en estado de incertidumbre sin saber si estamos cumpliendo bien o medio cumpliendo ante la autoridad también nos puede llevar a que nos multen. Claro. Y se ve el otro de los cambios pues relevantes a partir del próximo año que pues ya está a la vuelta de la esquina, pues es este llamado régimen de confianza para contribuyentes pequeños, tanto personas físicas como morales. ¿Cómo va a operar esto en el momento en que pues un contribuyente decida facturar? ¿Ya debería de retenerse este 2.5% que se estaría poniendo como impuesto en promedio para este tipo de causantes? Es correcto. Prácticamente donde viene el cambio es que ahora ese 2.5% va a ser sobre la utilidad. Es decir, una vez que ya se emita el CFDI o el comprobante fiscal. Antes no lo hacíamos así. Una vez que ya facture y ese sea el monto total, ahora sí vamos a retenerle el impuesto. Exactamente. Y eso lo retiene la empresa y lo deberá enterar al fisco pues quien te lo retiene, ¿verdad? Exactamente. Sí, la persona que realice la retención es la que se lo tiene que enterar al fisco, ya sea una persona física o una persona moral, como bien dices. Y importante nada más aclarar, el régimen que va a desaparecer va a ser el famoso RIF, el régimen de incorporación fiscal, porque entra este nuevo régimen. Excelente. Ahora creo que una pregunta que también es importante hacerte es, ¿cuál es un punto a destacar que tienen que saber los contribuyentes de nuestro país? Mencionabas varios cambios. ¿Cuál es otro punto a destacarse que tienen que saber antes de iniciar el año en los cambios fiscales que han habido en nuestro país? Pues mira, quizá el cambio más importante que hay que hacer es revisemos todos por lo menos cada tercer día el buzón tributario, porque va a ser la vía de comunicación del SAT con sus contribuyentes. Entonces, para que una persona esté actualizada de su situación es importante, revisa el buzón tributario cada tercer día por lo menos. ¿Qué otra cosa va a ser importante? Revisar si se encuentran ustedes en el régimen de incorporación fiscal, si se encuentran en este famoso régimen de incorporación fiscal, ver si les es conveniente seguir tributando bajo ese régimen o ya mudarse al nuevo régimen que va a entrar. Yo creo que esas son las dos cuestiones importantes a nivel general. Podemos entrar a muchos temas más específicos, pero ahí sí tendremos que ver a qué se dedica cada uno de los contribuyentes. Claro. Isabel, rápidamente el tema de la carta aporte. ¿Qué tanta rapidez puede haber de las empresas que se dedican al transporte, a la logística, a la entrega de lo que se conoce como la última milla para cumplir con este nuevo requisito fiscal? Pues mira, realmente es algo que ya venía existiendo, no es totalmente nuevo, lo que pasa es que se dejó en desuso y el tema de la carta aporte lo podemos simplificar. Ahorita las personas que se dediquen a ser intermediarios, agentes o que sean propietarios y que se dediquen al tema de traslados o de transporte, tienen que sí contar con dos cosas. Uno, el famoso CFDI, que va a haber ahora dos tipos de CFDI que tienen que emitir, ya sea el agente, el propietario del transporte o el agente de transportista, ¿no? Ese CFDI puede ser o de ingreso o de traslado, dependiendo del tipo de mercancía que estén trasladando. Si es mercancía propia, se tiene que emitir un CFDI de traslado. Si es mercancía de un tercero, se tiene que emitir un CFDI de ingreso. Y donde viene la diferencia en donde si tenemos o no que cumplir con el nuevo requisito del complemento de carta aporte es si se van a utilizar vías que sean de la jurisdicción federal. Es decir, si vamos a entrar por algún puente federal, si vamos a utilizar carreteras, forzosamente se debe de cumplir con este requisito de carta aporte. En las últimas misceláneas o resoluciones misceláneas, las modificaciones, se acotó un poco la información que deben de contener. Porque si ustedes recordarán, cuando salió la reforma fiscal, esa carta aporte necesitaba muchísima información detallada. Ahora, ¿qué hicieron? Ya en la última, que fue la tercera, bueno, hoy salió la cuarta, pero en la tercera, que es donde todavía se habla del tema de carta aporte, lo que hicieron es reducir la cantidad de información que va a contener esta famosísima carta aporte, que realmente es un complemento a la factura. Por supuesto. Bueno, pues todo un tema, el de cómo debemos tributar a partir de 2022. Hay que, como tú dices, tener mucha atención en el buzón tributario, platicar con nuestro contador para ver en qué régimen vamos a estar tributando. Y pues detalles muy interesantes los que nos has comentado esta tarde. Te queremos agradecer, Isabel Albo, socia de GLZ, abogados, especialista en derecho fiscal, que nos hayas acompañado en Negocios en Imagen. Que tengas muy feliz Navidad y, por supuesto, magnífico 2022, Isabel. Igualmente, pues muchísimas gracias y nuevamente a sus órdenes.